Monseñor Silvio Fonseca afirma que por mandato del Papa Francisco, este 17 de febrero, que es miércoles de ceniza, la imposición de la cruz será distinta para los feligreses. No se impondrá en la frente la ceniza para evitar contacto debido a la pandemia. Es muy sencillo. La ceniza se ha acostumbrado a ponerla en la frente, pero ahora por bioseguridad lo que se va a hacer es, son dos movimientos que hubieron, es dejar caer la ceniza en la cabeza de los penitentes y luego el sacerdote solamente va a decir, pues una vez la fórmula en polvo eres y en polvo te convertirás. Eso pues y luego pues también durante las misas, saben que el miércoles de ceniza es el 17 de febrero, mantener siempre pues la distancia, lo que se ha venido haciendo hasta ahora, las mascarillas para la seguridad de los fieles. Positivo por supuesto, porque eso le da a los fieles también más seguridad humana, pues claro que todos somos vulnerables a las enfermedades, pero eso obviamente significa pues que hay tantas maneras que uno tiene que leer los signos de los tiempos y esto pues no era así como no solamente esta modalidad de la ceniza, sino también ha habido de otras, todo para el bien de la comunidad, de manera que no nos privemos del miércoles de ceniza. Fonseca afirma que la iglesia continúa tomando medidas ante dicha pandemia. Igual pues como cualquier mortal que somos los sacerdotes, también obispos, han fallecido por el COVID, pero esto es una realidad que no se puede, no se debe minimizar en varios sentidos. Primero, en siempre pues mantener firme nuestra bioseguridad, pero segundo, manejar la pandemia, porque no podemos estar todo el tiempo en una situación de inutilidad, así como los bancos funcionan, el comercio funciona, entonces también la iglesia está caminando conforme otras instituciones, porque no podemos enfriar a la gente en las cosas de Dios. Donde no hay contagio es en las iglesias, si la gente solo está una hora nada más cada ocho días, y no están como en otros centros que permanecen todo el día, de manera que todos a la misa, cuidémonos, manejemos la pandemia, y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, y qué no tenemos que hacer.